Melodías de cristal En una sola vida Para cruzar el tiempo Perpetuando la razón Tan frágil Para cruzar el tiempo Solo darnos la canción Acorde A lo que transformé Sin fallas Y liberé nuestro total Puedo verte volar Jugando Junto a mí Todo el tiempo Oh, oh, oh No, 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 oh Puedo verte volar Jugando Junto a mí Todo el tiempo Oh, oh, oh No, oh No, oh De piel Una vez más Una vez más Hay que continuar Otra vez más Otra vez más Oh, oh Oh, oh No, oh No, oh 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 No Oh Oh Gracias.